Costal 28-085 poniendo Boom, un factory, super clip Casa de la Guasa, Tele 5 ¿De acuerdo? La... ¡Venga! ¡Kits! Y me falta una que se llama... ¿Cómo se llama? ¡Kisara! ¡Sara! Bien, Paula, gracias por la ayuda Muy bien Pues ellas quieren convertirse en alguien ¿En quién? En loco mía En loco mía ¿Y por qué? Porque no le gusta No, vamos a ver si nuestra máquina mágica lo consigue Vamos por allá justamente porque está preparada ya la máquina Y una de la verdad, es justamente la máquina mágica acá ¿Adentro? Así que adentro ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Qué bien! Son como gotas de agua con vosotros Son como nosotros Casi, casi igual vestiditos Un poco más pequeños Pero seguro que, bueno Ya auguran ser grandísimas estrellas para el futuro ¡Qué barbaridad! Como vosotros Como vosotros que ya sois grandes estrellas Estamos encantados de teneros en nuestro programa Y yo quiero invitaros a que volváis una vez más Pero ya actuando vosotros Para todos los chicos que hay en casa ¿Promesa? ¡Promesa! ¡Mano con mano! ¡Mano! ¡Bien! ¡Ellos son loco mía! Esperamos vuestros videoclips ¡Quique, cuando quieras! ¡Adelante!